Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia Big Bang a drag, atacado desde el planeta nada más Pecheta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastón, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubultinton Al cambio de yo que es tan tan y al verlo me flipó Son Goku, Goten, Killing, Pan, Drank, Ram, Chatao, Zitén, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satan no venció a celula, tampoco Videl Nadie podía conmroliar el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesaria Ok, escucha, no te voy a repetir Mamos de ir a la secadora de C17 Alpha 6 Dostaliśmy zgłoszenie, że właśnie trwa za wymiana ognia Niesganne Rebeljanci? Tak, to nieźle wyszkoleni, jak na rebeljanców, może przyznać Trzech naszych poległowak Zapowiada się naprawdę słodko Dostaliśmy zezwolenie na użycie broni automatycznej Przerwie wytyczne oraz plan działania, bo znacie po drodze Jakieś pytania? Zatem uszamy Co? Znowu śpi? Ej ty, wstawaj! No już, pobudka No to teraz sobie pośpisz Znaleźć ocarałych i wędzać posiłki No już! To nasi, ale gdzie ten trzeci? Znowu śpi Znowu śpi Znowu śpi Sit ¡Suscríbete al barco! ¡SUEBROJ! El contrato con el combino no fue tan mal. Bueno, mira. Creo que tenemos un nuevo hombre en combino. Martín, desespero. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver el rebelión? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo en combino? ¡No un kilometer, ¡pach, no! ¡Gracias! ¡A laja, laja, laja! ¡Gracias! ¿Quién eres? ¿Tú has el acceso a la parte de la casa? ¡Pieprzonedo, ¡gnoje, laja, laja! ¡Gracias! Gracias por ver el video.